Hace ya 14 años que se creó la segunda categoría LEP del baloncesto español. La actual LEP Plata se denominaba LEP II y el Club Baloncesto Guadalajara compitió en ella. El sábado 10 de noviembre del año 2000 el Ascatuac visitaba Guadalajara en partido de liga regular. Los morados se impusieron 81-62 en una temporada que no fue nada fácil. Hasta la definitiva jornada 30 los alcarreños no aseguraron su permanencia y lo hicieron en un partido épico frente al Complutense. Un equipo que contaba en sus filas con un Nacho Yáñez que anotó aquel 10 de abril del 2001 34 puntos. Los madrileños tenían opciones de acabar primeros la liga regular y lo hubieran conseguido si hubieran ganado en Guadalajara. Sin embargo, enfrente estaba uno de los americanos más demoledores que ha tenido Guadalajara en su historia reciente. El base Tony Smith jugó los últimos 11 partidos de liga y logró 21 puntos de media con 18,7 de valoración. Aquella noche frente al Complutense anotó 28 puntos para cerrar el definitivo 90-88 a favor de los del San José. El polideportivo se llenó y la salvación fue un logro para un club que aguantó 5 años en la categoría de bronce del básquet español. Su capitán durante ese lustro era el emblemático alcarreño Roberto Bustamante. Ha sido un año complicado y, joder, mucha emoción y tenemos ahí al final una tensión fuerte. Estaba muy igualado el partido de Bilbao, me habían comentado, y la verdad es que por fin ha sido y podemos estar otro año más aquí e intentar hacerlo mejor otro año. Aquel año la plantilla dirigida por Kiko Leal contaba con otro americano de nivel. Se trataba de John Abner Floyd, que fue, junto a Tony Smith, el pilar de la salvación morada. Junto a ellos, una baraja de luchadores españoles que dejaron huella, como Rubén Ibeas, Arturo López, Francisco González, Curro Molina, Marcos Gumiel o Ricardo Moraleda. Apoyados por los alcarreños Sergio Rodríguez, Rubén Íñigo, Juan Carlos de Benito, Jaime Espolio e Isaac Bascuñana. Tras la desaparición del club baloncesto guadalajara, el CEBA ha tomado el relevo de la pasión por el básquet en la capital. Los hombres dirigidos ahora por Javier Juárez ya ganaron el año pasado al Ascatuac en el San José, 71-59. El ahora jugador azudense José María Balmón fue el protagonista de la tarde al obtener dobles dígitos, 10 puntos y 14 rebotes. Este sábado, desde las seis y media, el San José vivirá un nuevo duelo entre el histórico Ascatuac y un equipo de nuestra ciudad.